Hola a todos, y en esta ocasión complaciendo a nuestro amigo Alfonso Sterna Y para todos ustedes con mucho cariño ¡Por las calles de Chihuahua! ¡Por las calles de Chihuahua! No más los miro, se me regocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos luz a los dos Que no te acuerdas de aquellas veces tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazo Antes de verte al lado de otro querer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazo Antes de verte al lado de otro querer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!